¿Cómo es la comida típica en el estado de Kerala, en la India? Uy, señores, mire usted, wow. Y la vaquita no se la bote, señor, la vaquita. El señor le ha dado su besito a la vaquita. Bueno, las vaquitas están por todas partes. Yo me encuentro en el estado de Goa, pero es un restaurante de comida de Kerala. Kerala es el estado vecino de Goa, más al sur. Y, mire qué curioso. Bueno, jamás me imagino. Qué loco, lo que pasa es que uno habla el idioma y ellos hablan inglés, pero es un inglés que no es muy claro. Yo creo que no es un tema idiomático. Para ellos, yo estoy en un restaurante que jamás tiene contacto con turistas. Estoy en lejísimos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ahí está, mira, ella me mira. Entonces, yo estaba en un lugar que no tenía nada que ver con el turismo y entonces es un poquito más complicado porque ellos, para ellos es tan común este plato que explicarlo, no. Yo creí que era arroz, pero claro, es algo hecho con arroz. O hay arroz adentro, yo no sé. Mira, tremendo pan. Qué laca. Jamás me imaginé algo así, pero está buenazo. Lo que sí, me voy a quedar con hambre, ¿eh? Porque yo creí que era como un sushi, una cosa así, un arroz con salsitas, pero no. Qué loco, ¿eh? Mira qué curioso. Qué curiosa la comida. Pero es divertido, pues, ¿no? Comer así cosas extrañas que te las sirven. Y hay unas salsitas con esas voy a comer. Pero que sí creo que se me va a quedar un diente, ¿eh? Porque he pedido otra cosa más, que es algo que tiene beetroot, que es, este, ¿cómo se llama la beetroot? Este, beterraga. A mí me gusta mucho la beterraga y la necesito. Una vez a la semana al menos intento comer beterraga, aunque debería comerla todos los días, pero bueno. Y, este, no sé qué será, ya veremos, porque a estas alturas, si yo supuestamente creía, me hice un imaginario en el cerebro, mientras el señor me explicaba qué cosa era. Y creía yo que era arroz cocido y de una manera. Y ahora cuando veo esto, pues ya cualquier cosa. Pero como son ingredientes buenos, y a estas alturas de mi viaje en la India, ya tengo prácticamente casi un mes, un poquito menos, este, no he ido a ningún lugar donde no me haya gustado la comida. Entonces ya, pues, como que ya soy más conchudo, ¿no? Ya pido cualquier cosa, que no sea carne, porque acá no me gusta. Lo bueno que acá casi no hay carne. Carne de otros animales hay, pero vaca no, pues, ¿no? Y, este, en esta parte de la India, porque en las ciudades grandes hay lo que usted quiera. Y, este, entonces ya como tengo más confianza, ya puedo pedir cualquier cosa y estoy seguro que va a ser algo maravilloso. Vamos a ver qué tal está esto. Aquí tengo el otro, mira, beetroot. Son como unas especies de, qué loco, ¿ah? Mira, tú no me lo hubiera imaginado jamás en mi vida. Son como, esto se come con la mano. ¿Ves? Claro, este es un poquito más grueso. Pero es como una especie de tortilla, ahora yo no sé de qué estará hecha. Debe tener algo de huevo, supongo, ¿no? Es como una tortilla de terraga, pero no le siento, o sea, no le veo mucho. Está bien rico. Es como una tortilla que tiene harina y tiene cebolla. Tiene picante también, ya le vi el picante, ya la sentí. Y la betarraga, sí, no le siento la betarraga. Esto no tiene betarraga nunca. ¿Beatroot es betarraga o me he equivocado yo? Me está fallando el inglés del colegio. Esto no tiene beetroot. ¿Beatroot es betarraga? Salen ricos. No hay pierna en la India. Vaya, o sea, donde vaya, está buenaza la comida. Bueno, yo quisiera poner... Vamos a poner acá... Voy a poner la cámara encima de la botella de agua. Porque esto así no lo puedo comer con las manos. O sea, no lo puedo comer con cubierto, no lo puedo comer con las manos. Este es Dusa, se llama. ¡Mmm, qué rico! Un queso. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vamos a ver las salsitas. Una salsita media blanca. Pues está buenaza esa avena. ¡Mmm! Yo voy a pedir otro de este. ¿Puedo pedir otro de este? ¿Una más? ¡Muy bien! Sí, una más, por favor. ¿Sí? ¡Muy bien! Está buenazo. El otro está bueno, pero es normal. Una tortilla con cebolla. Pues está bien rico. Es como un... ¿Cómo se llama esto? Como un crepe con queso. Buenazo. Bien rico. Oye, qué buen gusto tienen ese país con la comida, señores. Estoy sorprendidísimo yo. Y me arrepiento, lo voy a decir ahora, de los 10 años que trabajé en barcos de crucero, que siempre miraba la comida de los hindúes en el personal y nunca me provocó. ¡Qué huevón que fui! Me arrepiento. Bueno, no habían estas cosas, ¿no? Pero... En los barcos de crucero, la comida de personal, no miraban los pasajeros. Estoy en un lugar medio de carretera. Bien rico. Y es gigante. ¡No! 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 He pedido otra por estar con hambre hoy día. Lo único que vio que nunca te dan cuchillo en la India, porque el cuchillo no existe. Claro, como come con la mano, pero a mí no... O sea, ya como con la mano también, pues caballero, ¿no? ¿Qué vas a hacer? A donde fueres, haz lo que vieras. Vamos a traer esta otra salsita. ¿Qué? Oye. Bonito. ¡No! Yo... Yo el que digo, estoy fuera del sector turístico y aparecen dos señoras que son turistas. ¡No! Así es. Uno siempre dice, son señoras... Deben ser señoras viajeras como yo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bien rico. Muy, muy bueno. Muy bien, señoras y señores. Yo ahorita puedo tomar agua y mi agua está como... Usándose de tripo. Así que nosotros continuamos. Bueno, entonces yo he pedido... He pedido creo que más con los ojos que con el estómago. Pero ya me lo estoy terminando. Los que más me gustaron fueron estos. Este, normal. O sea, nada del otro mundo. No que digan, ¡Ay, qué guau! No, normal. La cebollita está buena. A mí me gusta mucho la cebolla. Y era cebollita como que media cruda. Entonces está bueno eso. Porque la cebolla, mientras más cruda la comes, es mejor para la vida. Así que señores, yo voy a terminar esto y de ahí les cuento unas cositas más. Miren, me llamó la atención mucho el mantel. El mantel. El mantel es locazo. Miren este ese mantel. Con esos brillos dorados. Plateados y... Rubí, rubí. Brillante de rubisados. No sé cómo serán. El dorado rojo, ¿Cómo se dice? No lo sé. Rubí. Como rubí. Bien curioso. A mí me encanta cuando yo viajo, mirar así, qué tan distinto puede ser todo. ¿No? Desde, por ejemplo, miren, esto nunca había visto lo parecido, pero es un pavo real. El ave nacional de la India, señores, el pavo real. Pero sí cosas diferentes. Esto, por ejemplo, yo creo que en Latinoamérica no hay esas cosas. Así, yo no he visto. No digo que sea bonito ni feo, simplemente digo, no hay, yo no he visto nunca algo parecido a eso. Son distintos los colores, las cosas, todo es distinto. Miren ustedes las florecitas. Acá, por ejemplo, no es distinto. Todo es distinto. Uno va observando y hay una bodega acá al costado. Es chévere de viajar, observar. Muy bien, entonces aquí estamos en el restaurancito. Esto debe ser para sus dioses, definitivamente. El limoncito. Esto es para tus caras. ¿Para buena suerte o para tus caras? Buena suerte. ¿Y para dinero, atravesar dinero? Eso. Y freshenidad. Ah, las flores y todo, claro. Un color de felicidad. Oh, ok. Shukri. Ok, bye-bye. Ok, bye-bye. Nice to meet you. Bye-bye. Ok. I will. Ok, you too, the same, same travels. Bye-bye. Muy bien, señores, entonces ellas eran, yo estoy, qué curiosa, cómo es la vida, ¿no? Hablando de que este lugar está fuera del turismo, de los lugares turísticos, así que se yo, llegaron esas dos señoras que eran de Holanda y después llegó otro pata también que era no sé dónde. Y ahí están las vaquitas por todas partes. Me encuentro en un lugar lejos, pero tampoco nunca ningún, mira cuántas vaquitas chiquititas. Y ahí está un templo de la India, la religión hindú, indi. Muy bien, señores, entonces la comida muy rica, pero lo curioso, lo curioso, las señoras, me puse a conversar con ellas, ¿no? Que eran de Holanda y ellas no están, no son turistas, ellas viven seis meses en la India, seis meses en, de acá se van, vienen o han estado, creo el año pasado, no sé, en Laos y así, y viven la vida, señores, ¿qué hace usted en su casa metido? El mundo es muy grande para estar metido en su casa. ¿Y ella sabe qué hacen? Alucina, aunque yo no les pregunté mucho porque me parece una indiscreción preguntarle de qué vives, ¿no? Ellas me contaron que ellas compran en diferentes partes del mundo bits, ¿qué son bits? Cuentas, cuando hacen collares y hacen collares y los venten por internet. Pero yo creo que las tías deben tener su buena pensión del gobierno holandés, no lo dudo, no lo dudo. Pero bueno, habrán trabajado toda su vida porque son señores mayores que yo, habrán trabajado toda su vida, tienen su pensión y aparte se divierten, se vacilan y hacen un dinero extra, o sea, un poquito como yo. Yo no tengo una pensión de ningún país desarrollado, pero bueno, yo no trabajé en barco por gusto. Muy bien, señores, entonces ahora sí, convénzase de viajar por el planeta entero, no se ha metido en su país, salga, el mundo está muy grande. Muy bien, señores, ahora sí me despido diciendo lo que le digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.